En primer lugar voy a limpiar bien la maceta, la lavo, le puedo pasar alcohol para sacar bien la grasitud y voy a aplicar base de adherencia. La base de adherencia me va a servir para poder trabajar con cualquier pintura sobre superficies no absorbentes. En este caso es una maceta plástica puedo también utilizar la base de adherencia sobre otras superficies como vidrio, metal. Esto me va a servir como mordiente para que luego la pintura se diera bien a esta superficie. Y luego de aplicarla la voy a dejar secar 12 horas para poder pintar luego. El próximo paso sería realizar la plantilla que lo voy a hacer con la porcelana fría plástica de Eterna. Es una porcelana blanca y me sirve para modelar. Esta porcelana viene en esta medida de 500 gramos. Vamos a abrirlo. Fíjense que viene bien cerradita para que no entre aire. Esto después una vez que lo utilicemos lo volvemos a guardar bien cerradito porque si no se nos va a secar. Voy a modelar un poquito la pasta, la voy a ablandar un poco con las manos. No necesito utilizar ningún otro producto. Y para colocarla sobre la plantilla lo que voy a hacer es poner un poquito de aceite. Y ahí vamos haciendo presión sobre el molde. Voy a utilizar esta esteca metálica, puedo utilizar algún elemento cortante para ir recortando nuestra figura bien por el contornito. Voy a ir retirando la pasta. Levanto muy despacito, que no se me deforme. Y la voy a aplicar en la maceta. Así enfresco. No estoy aplicando ningún adhesivo. Directamente la pasta la voy a ir modelando sobre la maceta. Haciendo un poquito de presión con la misma esteca. Voy presionando sobre la maceta y solita se va a adherir. La pasta la tengo que dejar secar bastante dependiendo también de la cantidad que yo utilice. No, pero por lo menos 24 o 48 horas tiene que secar. Y puedo empezar a pintar. En este caso voy a utilizar gris de paint, acrílico decorativo, gris de paint. Voy a cubrir toda la pieza. El próximo paso sería cubrir la pintura que utilicé recién, el gris de paint, con un color plateado. En este caso voy a utilizar purpurina plateada mezclada con goma laca al alcohol. La purpurina es un polvo metálico y al ser un polvo lo tengo que buscar un medio líquido para mezclar, en este caso, la goma laca al alcohol. Voy a cubrir entonces todo lo que pinté con el gris de paint, lo vamos a cubrir con la purpurina plateada. Voy a realizar una mezcla con acrílico decorativo verde talo, más blanco, para lograr un verde bastante claro. Y le voy a colocar glaciador acrílico para aligerar la pintura y realizar la pátina. Vuelvo a cubrir toda la superficie con esta pátina verde. Voy a retirar suavemente con un trapito de algodón. Eso no tiene que estar seca porque si no, no lo podría levantar. Para que comience a verse la pintura plateada. Una vez seca la pátina, ya trapeada, voy a utilizar betún de judea, el que es líquido. Lo voy a rebajar con un poquito de aguarrás mineral para aligerarlo un poco. Y también voy a trabajar sobre toda la superficie nuevamente. Cubrimos la pátina. Y ahora un trapito de algodón para dar ese efecto envejecido. Así queda protegida la maceta con el betún de judea. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!